el sillón del día completamente cambia esto pone a la sillón huepa que es la que hay curioso si no saben quien soy mi nombre es Janji soy china pero criada en Puerto Rico me mudé para Nueva York por 15 años y hace un año regresé a vivir a Puerto Rico en este tiempo he rescatado perros he explorado diferentes pueblos de mi isla así que si te interesa cantito de mi vida suscríbete a mi canal buenos días me acordé creo que te cansas porque estuve toda la noche viendo un estúpido show en Netflix que se llama Virgin River que ni es un show que es como que diablo, ese show de esta cabrón es un tipo de One Tree Hill tipo de show pero porque soy un bingera verdad yo no podía acostarme hasta yo terminar el season o sea yo tengo un problema un UCD de que yo tengo que terminar el season completo me acosté como a las 4 de la mañana y ya esta mañana a las 8 de la mañana al final me estaba levantando oh my god estoy tan cansada no sé por qué so estoy saliendo ahora a comprarme un cafecito no sé por qué oh my god oh my god oh it's so good and yes I slurp my coffee porque I am convinced que sabe 10,000 veces mejor cuando hay un ok y una cocco para tres cosas nada más tinta pasta de dientes y lotion y esta cosa y ahí estaba en la playa y me estaba tomando un unos hard seltzer y se estaban calentando so creo que me estaba comprando esto cuando veo cosas así y como que tengo mis propios no 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 ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ok, me voy a ir para que ellos coman Ellos no quieren comer cuando estoy ¡Vete, come! No voy a ir, así que ustedes pueden comer ¡Vete, come! Y me ayuden a compartir los posts de los popis que están ready para adopción Porque estoy en un mega timeline para sacar estos perritos ¿Cómo puedo adoptar un popis? Pues tienen que ir a webasatos en Instagram O me mandan un email a webasatos at gmail.com Así que sí, corillo yonster, necesito ayuda Así que haz tu cosa ¡Y la vuelta! ¡Gracias! ¡Verdad! ¡Vado! ok peanut come on yeah I know you're hot come on la piscinita go ok te la puedes tomar pero you're supposed to go in it oh Rosita se metió yes toe dips ok peanut no se mete completa ella no es super fan del agua pero dips are little toes in there you know yes toe dips hey la aguita good girl que paso con los episodios de Cocinando con Janji voy a compartir con ustedes una sopita china ok la sopita que voy a compartir con ustedes es una sopita de tofu te la voy a decir en chino se llama fucho tofu tong es una combinación de esto que esto es se llama bean thread basically esto es ellos como que cogen beans like I think it's usually tofu beans y lo hacen en como que una cosita así parece no sé cómo explicarlo pero saben riquísimo a mí me encanta ingrediente número dos es tofu tercer ingrediente es carne esto es opcional zanahorias voy a llamar a mami porque le quiero preguntar si le puedo añadir esas casitas chinas no 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 ah ok ok my baby me dijo que no se requiere nada de eso vamos a dejar la sopita bien simple pero una sopita súper rica I must be crazy para hacer sopa en un día como hoy hace calor mira estamos a 86 grados ahora mismo pero es una sopita para el alma so vamos a hacer eso se me olvidó un ingrediente que son estos dried mushrooms este bean curd, que se parece así, son bien secos tú los dejas en un pocito de agua tibia para que se deshidraten y también estos mushrooms, las setas secas cuan es tan rico, oh my god, I love mushrooms mushrooms is like mmmm, so good ok, el mushroom también son secos, los pones en el agua y de rehydrate y se ponen gorditos ay, a mi me encanta cocinar especialmente cocinar, no solo para mi, pero para otra gente pero ahora mismo la verdad es que donde estoy viviendo que es casa de mi papá la cocina no me inspira a cocinar y a veces me abochorno, which I really shouldn't a veces me abochorno un poquito de la cocina de esta casa porque obviamente no es mi casa so it's not how I want it to be pero me he dado cuenta que una cosa que social media has like messed up for all of us solamente podemos grabar algo o enseñar algo si la casa es bella, preciosa y todo está perfecto y bonito pero la verdad es que I am over that tengo un techo bajo mi cabeza tengo una cama donde dormir tengo un toilet donde puedo ir por el baño y tengo una cocina donde yo puedo cocinar y alimentarme hola baby ok, enoje la sopa se cocina hace una calor en la cocina ay, I'm sorry le di un cocotazo a Flor voy a venir por halim para cool off a little bit y vamos a jugar ball with peanut jangiel con mi corillo monca vence mami ay, tu te amo a Flor si, buena chica voy a traer el baño si, buena chica voy a traer el baño traerla venga buena chica venga el baño aquí mira oh Dios mío ¿qué hiciste con el escallion? ay no ay no aquí vamos ay, caigo voy ok aquí está la sopa cuando yo era joven yo me abochornaba no me gustaban las cosas chinas las sopas chinas yo no quería tomármela no quería como que nada que ver con eso y ahora que soy, bueno, vieja más mayor en verdad que estoy apreciando la cultura asiática mucho mucho más porque la cultura asiática viene de unas raíces de buena salud, de buena vida y en verdad que estoy encontrando a mí mismo como que apreciando y aprendiendo mucho sobre mi cultura mi cultura asiática ahora que vivo en Puerto Rico ya que no tengo las sopitas de mami papi me hace sopas a veces pero como que no tengo las sopitas de mami que ella siempre me hace y como que nunca me sentía a preguntarle como que mira ¿qué es este ingrediente? ¿qué hace el otro ingrediente? ahora estoy como damn quiero aprender eso sopitas chinas son una nostalgia yo me... cuando estábamos creciendo aquí en Puerto Rico mami me daba la sopa y yo como que no quiero tomarme la sopa y... y como que no quiero llevar comida china para la escuela no se van a reír de mí estoy como ahora estoy como no me importa estoy orgullosa de esa parte de mí mismo super simple pero es tan rica y llena de nutrientes no tiene mucha grasa ni sal ni nada le echo un poquito de sal para sabor pero por eso a mi me encantan las sopitas chinas son como que just good for you y ya ya eso es sopitas chinas con Janji ok Son casi las 12 de la noche Y acabo de terminar de empacar todas las órdenes de Janster Merch Estoy bien cansada, me tengo que bañar No me he bañado Aquí tenemos el primer batch de todas las órdenes Gracias a todos ustedes Every single one of you Por apoyarme En verdad que I feel so blessed Y super agradecida Porque en verdad que it helps me a lot Y si ustedes no han comprado tu Burikwa Summer T-Shirt Te la dejo el link abajo en Janster.co Y ya Me voy a bañar ahora y me va a acostar Porque estoy regga de gansa No te olvides que te quiero con cojones Chequeamos No te olvides que 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 te olv